En pánico están que Marco Levario Turcote, uno de los voceros de los malandros, ya salió con el tema de Alejandra del Moral y hasta nos incluye. Y al rato saludo también al Fisgón, porque también por por alusiones personales. Marco Levario Turcote, el director de la revista, etcétera. Uno de los peoncitos de Ricardo Salinas Pliego y de toda esta parvada. Dice Jairo Calixto le llamó atracadora a Alejandra del Moral Vela. El cretino de Vicente Serrano dijo que su pecado original es ser priista. Julio Astillero publicó un reportaje que le alegó una estafa millonaria y en esa encomienda de los farsantes de la 4T afirmaron más. El Fisgón la llamó violenta y promotora del fraude y Sabina Berman la descalificó por ser priista y Epigman Ibarra la llamó borrega de Enrique Peña Nieto. Esto, entre otros farsantes como Gómez Naredo y Álvaro Delgado, hacían su chamba en aquel entonces. Hoy tragan excremento mientras aplauden a Alejandra del Moral. A ver, yo todavía no aplaudo, pero de que prefiero que esté de este lado. Todo voto cuenta, ¿eh? Ya después que se hagan deslindes, investigaciones, lo que se tenga que hacer. Pero para el para el 2 de junio prefiero tenerlos de este lado que en contra. ¿Hay incongruencia con lo que digo? No, ahora no me reclamen a mí. La propia doctora publicó ya en redes sociales el encuentro con Alejandra del Moral. Así que vámonos por partes. Y por cierto, cálmate, Marco Levario Turcot. Te puede dar algo. Yo puedo comer excremento, pero tú estás, tú estás comiendo otra cosa, Marco Levario Turcot, mi querido.